¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Viu Rockstar nuevamente compartiéndoles un video más en el canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y hoy vamos a demostrarles como descargar lo que es la prueba técnica de Gears 5 Que no es tan complicado Si no les aparece es que posiblemente ustedes no lo hayan apartado o preordenado en el Game Pass Ya sea el normal o el Ultimate Así que si ya lo apartaste lo que queda por hacer es irte al Store, o sea a la tienda Ponerle y llega y poner Gears 5 Y te van a aparecer tres opciones Los tres juegos de reserva, la versión estándar, la versión Ultimate Y aquí lo que nos importa y que proseguimos a hacer es Gears 5 Text Test Eso es lo que van a aplicarle y les va a aparecer descargar Bueno a mi como yo ya lo descargué ya no me voy a poner de descarga Pero usted les va a poner de obtenerlo ya y pues procede a descargar Así que va a tardar como unos, no sé, dependiendo de su internet Ya que pesa 15 GB A mi me duró no sé unos dos horitas Y pues ahorita proseguimos a entrar al juego A ver si nos pone ahí Xbox Game Studios Unreal Engine Dolby Atmos The Collision Uh, que buena intro Que hermoso Vean que esa pantalla de carga del augurio de hielo Debería hermoso Sí, como les digo chicos El La prueba técnica pesa 15 GB Y a mi me Me tardó creo que unas dos horitas Con mi internet No es tan complicado como les digo Si ya tienes el Ya perdonaste el juego Te tiene que aparecer en la tienda Si no te aparece entonces No has Supongo yo perdonado el juego Miren aquí está el menú Gears 5 Presiona A para jugar Gracias por jugar la prueba técnica de Gears 5 Este es un software Para el pre lanzamiento Es posible que las funciones de la plataforma Y del juego No respondan de la forma deseada Si encuentras algún error o problema Dirígete a Gears.com Textest Te damos la bienvenida View Rockstar Ok, vamos a presionar A Obviamente Como nos acaba de mencionar Y poner en el anuncio Dice Welcome to Gears 5 O sea, bienvenidos a Gears 5 Al versus Textest Ya casi todavía no ha comenzado La prueba técnica de Gears 5 La prueba técnica estará disponible Desde el 19 del 07 de 2019 Y ya estamos a un día Ya estamos a un día De poder probar este juego Y obviamente traérselos al canal Las primeras impresiones Hasta el 22 del 07 de 2019 Ok Así que vamos a ir aprovechando Cada modo de juego Con cada personaje Obviamente va a haber stream Si va a haber directo Obviamente de este gran juegazo Así que Espero que ustedes estén al tanto Si eres nuevo en el canal Suscríbete Y también si ya estás suscrito Activa la campana Para que seas de los primeros A la hora que yo esté compartiéndoles Mis gameplays de Gears 5 Tanto directos también Bueno chicos Eso es todo por hoy Es un video cortito Es para darles un poquito Una pequeña demostración De como se ve La intro de este Gran prueba técnica de Gears 5 Y obviamente para que ustedes puedan Tener la facilidad De descargar La prueba test Pero bueno Eso sería todo chicos Ya saben que pueden darle like Comentarme que tal les parece El intro Y todo este pedo Ya falta un día De poder traer Gears 5 Así que estén atentos chicos Bueno No me queda más que agregar Que yo soy View Rockstar Y nos vemos en live Bye